Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, un derecho que los colectivos feministas le demandan a los gobiernos de la región centroamericana, donde se concentran tres de los cinco países con las leyes más restrictivas. El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen una legislación en la que se prohíbe, sin excepciones, la interrupción del embarazo y se castiga con penas de uno hasta diez años de prisión. Guatemala y Costa Rica despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de la mujer corra peligro, mientras Panamá incluye entre sus causales cuando este sea resultado de una violación. En el resto de países de América Latina, todos los estados incorporan causales en mayor o en menor grado, pero en este caso vamos a hablar de Centroamérica. Honduras celebró en junio la entrada en vigencia de un polémico Código Penal, señalado de promover la impunidad y favorecer a políticos corruptos y narcotraficantes al disminuir las penas. Sin embargo, los parlamentarios mantuvieron la prohibición que desde 1997, mediante un decreto, derogó los artículos que despenalizaban el aborto por razones terapéuticas, eugenísticas y jurídicas. Bajo esta legislación, la mujer que se practique un aborto y cualquier persona que le ayude, podrá ser procesada legalmente. La restricción es tan extrema que el gobierno prohíbe incluso la utilización del anticonceptivo de emergencia, conocido como PPMS, porque la considera abortiva. Al igual que en Honduras, en El Salvador, se penaliza a las mujeres que se practiquen un aborto en caso de que corra riesgo su vida, violencia sexual, incesto, malformaciones congénitas e incluso cuando se trata de abortos espontáneos. Y aunque las penas oscilan entre 2 a 8 años para las mujeres, en la práctica, jueces y fiscales tipifican el hecho, aún en caso de aborto espontáneo, como un homicidio agravado, lo que significa que las mujeres se pueden enfrentar apenas entre 30 hasta 50 años de cárcel. En Nicaragua la situación no es muy diferente, solo que la penalización llegó recientemente, desde 2006 con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalados de pactar con la Iglesia para derogar el artículo 165 del Código Penal, que garantizó durante 169 años el derecho a un aborto terapéutico. Este hecho significó que las mujeres hoy se enfrenten apenas de hasta dos años de prisión y seis para los profesionales que practiquen un aborto terapéutico. Al menos 38 recursos por inconstitucionalidad en contra de la Ley 603, Ley de Derogación del artículo 165 del Código Penal, se han interpuesto en la Corte Suprema de Justicia sin respuesta alguna. La política prohibitiva de Centroamérica frente al aborto está marcada por la influencia de diferentes sectores religiosos, pero en su mayoría de la Iglesia Católica y Evangélica, que han negociado derechos humanos por concesiones de poder. Por lo tanto, tampoco es de extrañarnos que en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, la educación sexual esté vetada de las aulas de clases y la poca información que se ofrezca no supere los límites de lo biológico. Nuestra región también hace gala de ser una sociedad machista en la que la violencia contra la mujer impera, por lo que cada año la violencia sexual, el incesto, los embarazos impuestos y la irresponsabilidad paterna arroja datos macabros. El caso es que el aborto es y sigue siendo una práctica de las mujeres frente a políticas restrictivas que limitan o niegan el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que la Organización Mundial de la Salud hace énfasis en que el acceso al aborto es un tema de derechos humanos. Negar este derecho a las mujeres es un problema de salud pública que los Estados no quieren hacerse responsables por criterios de doble moral o por intereses políticos que los sostienen en el poder. Siempre se necesitará de servicios de acceso seguro al aborto como una de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y asegurar el derecho a salud, así como a otros derechos humanos fundamentales como la vida. Gracias. Gracias. Gracias.